Los suboficiales Juan Ocampo Galvez y Luis Santander Céspedes, el sargento primero Héctor Faría Zamorano, los cabos primeros Víctor Borques Ollarse y Joan Manuel Sototapia, y los cabos segundos Igor Enríquez Uribe, Víctor Jorquiera Mariñán y Jonathan Vicencio Castillo, son los ocho militares sanantoninos que llegaron a Haití pocas horas antes del terremoto como parte de la misión establecida por Naciones Unidas. Así lo informó el director de la Escuela de Ingenieros Militares, Coronel Luis Farías, quien adelantó que todos ellos se encuentran bien. En este momento tenemos ocho integrantes de nuestra escuela desplegados en la misión de paz en Haití. Respecto de ellos, apenas supimos la noticia, tomamos contacto afortunadamente con ellos, prácticamente a una hora de que ocurrió el terremoto, y afortunadamente nos percatamos ese mismo día que estaban todos en buenas condiciones. El campamento es un campamento que se explica a base de containers metálicos, por lo tanto no hay peligros de derrumbe ni ninguna de esas cosas, y ellos están todos en muy buenas condiciones. Incluso explica que la comunicación es permanente tanto con la institución como con sus familias acá en San Antonio, por lo que la tranquilidad en estos hogares ha sido la constante. Tenemos permanente comunicación, diariamente estamos comunicándonos con ellos, así que la comunicación es permanente, así que en ese sentido las comunicaciones que se mantienen son abiertas vía satelital con la base, por lo tanto estamos todos los días recibiendo información de que ellos están bien, y también con sus familiares tienen comunicación permanente. El personal sanantonino ha sido agregado a la misión de las Naciones Unidas, aunque con toda seguridad ahora están desarrollando labores de apoyo a la sociedad civil haitiana tras el terremoto. En este momento, bueno, nosotros no sabemos exactamente la planificación que están haciendo, pero lo lógico es que ellos estén en este momento abocados y hayan cambiado un poco su actividad y estén abocados a colaborar en lo que se necesita en este momento por el terremoto. Dicho personal permanecerá unos seis meses en el exterior como parte de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití.